Música Otro más Ya hay que borrar al PRI y al PAN del mapa Ayúdenme el año que entra a sacarlos del país Música Fíjense Todo lo que hemos logrado Todo lo que ha logrado Nuevo León Primer lugar en todo 42 billones de inversión 250 mil empleos Cobertura de salud universal Tesla 2000 camiones Tres nuevas líneas del metro Seis carreteras Todo con estos Bola de En contra No han hecho más que estorbar No han hecho más que meter el pie Nada más están viendo cómo joden y cómo estorban Y con todo y eso Fíjense lo que hemos logrado en dos años Imagínense lo que vamos a lograr Con esos parásitos Fuera de México Muchas gracias Agradecemos el mensaje de Samuel García Sepúlveda Gobernador 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 ¡Gracias!